Desilusión, frustración y un dejo de rabia produjo en la vecina que habita su casa en el pasaje 4 de la población Cerro Chuño, toda vez que hace más de tres meses que su vivienda se hundió y el espacio correspondiente al living quedó todo quebrado. Esta falla producida por filtración de aguas hervidas fue la que le produjo un accidente casero al dislocarse un hombro. Tres meses más o menos, más o menos lo que pasó es que se hundió toda la casa y sigo igual, no hay ningún... ¿Y con ese temblor que hubo fue peor? Fue peor, se hundió más y corriendo peligro de todo porque está toda la casa como usted ve caía y con este de cualquier cosa desgracia nomás, yo recién nomás me acabo de ver un costalazo y tengo el brazo, la mano derecha, el caído, así tengo que ir al médico. ¿Se tropezó ahí en la...? Me tropecé en la bajada, me rafalé igual, casi me pego en la cabeza, pero gracias a Dios, que es el brazo que tengo mal. ¿Iba sola, no con niños? Sola, gracias a Dios, venía, estaba limpiando. Ya no creo en ella porque si ya se hizo las denuncias por televisión, por diario, que fueron tres diarios, se hicieron notas, vinieron a verme de Servio, personas técnicas, le vamos a llamar, vino Aguatiplano, o sea, vino a hacer una charla a la sede prácticamente donde conversamos, me prometieron una visita, acá estoy esperándolo, nada, o sea, yo ya no creo y voy a seguir esperando acá hasta que cuando sea la radicación y eso va rato. Esta situación se agravó con un temblor producido al poco tiempo del hundimiento de su casa. Solicita a las autoridades que de una vez por todas le den una solución, que podría ser el arreglo de la casa o sencillamente el traslado de una casa digna para vivir con sus seis miembros, tres de los cuales son menores de edad y están expuestos en cada minuto a sufrir un accidente.